¿Por dónde empiezo? A ver, lo de la Atleti. Si tu rutina es hoy levantarte y cortarte las venas, pensando que el portero te ha metido un gol en el descuento, si te crees el relato ese de que el Atleti es el Pupas, pues te digo que Luis Aragonés, que es uno de los padres del fútbol, dijo que si el Atleti es el Pupas, los demás son los costas. Y está muy bien decir eso de que el Atleti es un experimento científico, para comprobar cuál es el límite del sufrimiento. No. Al Atleti ayer le roban la cartera, con una falta que vio todo el estadio menos un árbitro lamentable. Porque con esa falta el partido se acaba. Pues no, Amarilla Correa, balón a la olla y golazo del portero. Ah, por cierto, que el Atleti necesita un 9, igual si habla con el portero de la Lazio, pues ahí tiene uno. Total, que empate, risitas, memes, coñas, lloros, que si el Pupas, que no. Que la verdad es que el Atleti no mató cuando debía, que el Atleti es un rosario de lesiones, que el Atleti se metió atrás y que el Atleti está lejos de ser de los mejores de Europa. El gol de Provedel a mí me parece una anécdota. ¿La categoría cuál es? La categoría es la plaga de lesiones. Y una plantilla coja, porque en verano se planificó mal. Y esa es la realidad. Coque es el 5, se lesiona. Barrios es el 5, se lesiona. Bitzel ocupa el 5, también se lesiona. Saúl el 5, vamos a ver si sigue sano. Por cierto, Simeone pidió un 5 y no se lo trajeron. Y eso es lo que hay aquí. Ni Bruja, ni Meiga, ni Gaita, ni mala suerte, ni Pupas. Aquí hay que espabilar. Jugar mejor. Mejorar mucho, trabajar. Y no un día, todos los días. Y cuando te caes, cuando te caes, combates y te levantas. Porque eso es el Atleti. En Europa, lo siento mucho, no hay nivel. Y el que no lo vea, está ciego. Últimos 6 partidos en Champions, 0 victorias. Últimos 15 partidos en Liga de Campeones, 3 victorias. No hay nivel. Se puede luchar, mejorar, apretar los dientes, estar más listo, ser más competitivo, o decir eso de que hay mala suerte, que qué pene, que hay pupas, y demás cuentos chinos. La verdad, la verdad futbolística, es que no hay nivel. Se ha perdido nivel. Y para recuperar ese nivel, hay que trabajar para mejorar. Hablar menos y correr más. Llorar menos y trabajar más. Eso es lo que hay. Así de sencillo. Hay que llorar menos y correr más. Hay que ser menos pupista, de que coger más el pico y la pala. Y eso es lo que hay. Porque ahora mismo, lo siento mucho, no hay nivel. No hay nivel. Y ya digo que seguramente, me pongo aquí a leeros, no es lo que queríais escuchar. Yo lo siento. Pero eso es así. Ayer yo vi eso. Y además, eso de refugiarse en la mala suerte, eso de decir que es que... No. En los minutos finales, el Atleti se metió atrás. Hay veces que le sale bien y veces que le sale mal. En el 90% de las ocasiones, le sale bien. Pero todos recordáis, si tenéis en la cabeza, esos minutos finales donde le ha salido mal. ¿Y por qué se mete atrás? Pues porque en los 90 minutos no le da el nivel para meterle tres al Alhaccio. Y porque además, y siento ser tan descarnado, el Atleti de 2014, el de 2015, el de 2016, el de 2017, el de 2018, y hasta el de 2019, al Alhaccio esta ayer le mete tres el Atleti. Porque había nivel, porque había hambre y porque había calidad. Y el Atleti no tiene ese nivel ahora. No lo tiene. ¿Es una mala plantilla? No. ¿Es peor equipo que el que tenía el Atleti? Sí. De lejos. ¿Falta calidad? Mucha. ¿Eres élite en Europa? No. ¿Cómo se demuestra ser élite en Europa? Con trabajo, con ganas, con hambre, con intensidad, con ambición y con goles. Y con goles. Es que hay muy malas suertes que el portero. Pero ¿qué coño mala suerte? Si el gol de Barrios es un churro. Si el gol de Barrios es un churro. Es que el Atleti perdona dos goles claros y la Lacho tres. Y la Lacho tres. La realidad es que el partido de ayer es muy igualado. Y si no te paras a pensar en que te ha metido un gol el portero en el último minuto, el partido es de empate. El partido es de empate. Y a mí me gustaría venir aquí a contaros que sí, que hay una indignación tremenda que es que el Atleti jugó un gran segundo tiempo. Yo cuando escucho que el Atleti jugó un gran segundo tiempo me llevo las manos a la cabeza. Porque digo, entonces, ¿cómo se ha podido bajar tanto el nivel de exigencia de este equipo? Yo escucho a Simeone, al que adoro, porque soy cholista hasta la médula, decir que el Atleti ayer jugó un grandísimo segundo tiempo y se me cae el alma al suelo. Yo escucho a Griezmann decir que es que se ha trabajado muy bien y se ha hecho lo imposible y digo, bueno, entonces, ¿de qué hablamos? Y yo sé que este no es el discurso que hoy queríais escuchar, que queríais escuchar, pues eso, que como somos muchos del Atleti, queríamos escuchar, pues eso, que el árbitro es un ladrón, que hubo una falta a correa, que es verdad, que es verdad, que hubo una falta a correa clarísima, que es verdad que el árbitro fue un sinvergüenza y fue un tío casero, todo eso es verdad. Pero es tan verdad como que el Atleti no tiene nivel para jugar en Europa. No tiene nivel. El nivel lo tenía hace unos años para pasar este grupo con la guerra, para ir al Alhaci y meterle cuatro. Insisto, el Atleti de 2012, el de 2013, el de 2014, el de 2015, el de 2016, el de 2017 y hasta el de 2018 le habían metido tres al Alhaci ayer en Roma. Equipos fuertes, compensados, equilibrados y ambiciosos. Y ahora el Atleti no tiene eso. El Atleti va a poder estar en la siguiente fase de la Champions. No lo sé. ¿Tiene una mala plantilla el Atleti? No, no tiene una mala plantilla. Una cosa es no tener una mala plantilla y otra cosa es ser élite en Europa. La Champions te sale sola. Es cruel. Te saca las vergüenzas de toda tu plantilla. Te exprime al máximo, te exige al máximo. En la Champions no te puedes dormir porque cualquier detalle te penaliza. ¿Por qué en los últimos partidos siempre le penaliza al Atleti? Porque no da la talla. Porque no está en élite. ¿Le da para estar en un grupo? Sí, claro que le da. ¿Le da para pelearlo y poder estar en octavos de final? Seguramente. Pero si vosotros pensáis que con lo que hay hoy día al Atleti le da para estar en cuartos o en semifinales, y lo siento con todo el cariño vivís en otro planeta. En otro planeta. En otro planeta. Y ojalá yo tenga que venir aquí dentro de... Bueno, en primavera y deciros oye, que el que vivía en otro planeta era yo. Que hay un plantillón, que hay un nivelón y qué tal. No, no. Yo es que creo que al Atleti le da para lo que le da. ¿Le da para lo que le da? Y yo no sé si es para enfadarse mucho o poco. Yo cuento lo que veo. Y quería que poco a poco fuerais escuchando cosas. Porque insisto, sé que hoy me vais a pasar factura y que este no es el programa que vosotros queríais escuchar. Lo sé. Y os pido disculpas. Para mí sería mucho más fácil hacer otro programa. Pero este es el que creo que debo de hacer. Entonces quería que escuchárais cosas que se dijeron ayer al término del partido. Por ejemplo, Griezmann. Creo que lo tengo por aquí. El tema de Griezmann. ¿Vale? Aquí está Griezmann. Y quiero que escuchéis lo que dice Antoine después del partido. Es verdad que Antoine fue uno de los de los mejores. Pero quiero que lo escuchéis. Yo creo que hicimos un gran trabajo, un gran partido. Tuvimos para cerrar el partido yo creo que metiendo el segundo. Pero yo creo que en la mía, que era Clara, me bota un poco el balón y la mandó ahí a la grada. Es una pena porque yo creo que estábamos muy bien. Luego pues defendimos todos juntos. ellos metieron más gente arriba y la última, ¿no? Que es una pena porque era la última acción. Pero nada que ver con lo de Valencia y eso está muy bien. Es lo que queríamos y nada, seguir adelante. contento por el equipo que ha hecho un gran partido y teníamos ganas de demostrar que solo era un accidente en Mestalla y ahora tenemos un partido bonito, nada de cabeza abajo y seguir trabajando y con alegría como lo hicimos hoy iremos muy bien. Necesitamos a la gente, sabemos que van a estar ahí a full, le necesitamos desde el calentamiento, así que que vengan desde el calentamiento. Bueno, pues es Griezmann que ya digo que lo que hace Antoine está bien porque es subirle la moral a la gente y su lenguaje corporal dice que cabeza, o sea, su boca dice que cabeza arriba y su lenguaje corporal es que va con la cabeza abajo. Dice que están contentos pero la cara no es de estar contentos porque nadie puede estar contento y mucho menos un jugador como Antoine. Cuando dice Antoine que han hecho un grandísimo partido no es cierto. No es cierto. Es un grandísimo partido referente a lo que se jugó en Mestalla. Naturalmente es que en Mestalla ni salieron a calentar ni sudaron. Solo faltaría que hubieran repetido el partido de Mestalla. Que ayer hubo actitud que ayer se corrió sí. Ayer hubo actitud y ayer se corrió. Pero no fue un grandísimo partido. ¿A qué le llamamos ahora grandísimo partido? ¿Le llamamos grandísimo partido a lo que hizo el Atleti ayer? Yo creo que no. Yo creo que eso es engañarse. Y me gusta que Antoine sea positivo y cabeza arriba y que pida el apoyo de la gente. Y a mí eso me parece bien. Y Griezmann en el campo se mató y Griezmann en el campo tuvo diez minutos sensacionales y Griezmann es un gran jugador. Y entiendo el mensaje que quiere trasladar. Pero me agarro como un clavo ardiendo a la idea de que el partido de ayer del Atleti no fue bueno. Ni fue grandísimo ni fue estupendo. De verdad que no. De verdad que no lo fue. Y si se conforman en el vestuario con lo que pasó ayer va a ser una mala temporada. Va a ser una mala temporada. Porque lo que hicieron ayer fue el mínimo del mínimo del mínimo que se le exige al Atlético de Madrid. El mínimo. Que igual la gente está muy contenta por empatar en Roma. Que igual hay gente que dice oye pero es que yo me quedo con que a priori era el partido más difícil del grupo y se ha empatado en Roma. No, es que en Roma oiga usted se tenía que haber ganado. Y luego quiero que escuchéis atentamente la lectura que hace el Cholo Simeone después del partido. ¿Vale? El Cholo. Estaba casi terminado. La jugada anterior al centro final posible Fagua Correa. Pero bueno, esta vez una vez más no pudimos llevar adelante una victoria buena porque creo que el equipo hizo un grandísimo segundo tiempo. Tuvo situaciones de gol. Pudo haberlo rematado con la de Riquelme, con la de Lino, con la de Griezmann, con la de Morata. Pero bueno, ellos siguieron buscando y en la última acción del partido pudieron llegar al gol. Mucho afecto de ellos para conmigo y de mi persona para con ellos. Grandes recuerdos de muy lindos años vividos. Y bueno, un lindo partido de fútbol. Hay que descansar porque tenemos muchos chicos ahí que necesitan descansar. Así que esperemos poder llegar bien el domingo. Bueno, pues claro, conciso y directo. Cosas que yo veo. Insisto a lo primero, vale, mermadísimo, sí, ahora hablamos de eso. Es absolutamente lamentable lo que pasa en el Atlético de Madrid con las lesiones. Segunda cosa, buen partido de fútbol yo creo que fue entretenido. Bien. Y tercera cosa, insisto, escuchando al Cholo Simeone. Yo creo que soy un tío que llevo muchos años significándome con el Cholo. Yo creo que soy un tío cholista hasta la médula. Yo creo que siempre que me han dicho que soy cholista he dicho que soy cholista y a mucha honra. Creo que siempre he defendido al Cholo en el 99,9% de cosas que ha dicho o hecho. Y yo ayer no estoy de acuerdo, insisto, en que la Leti haga un grandísimo segundo tiempo. Primero porque se miente, porque se ignora lo que se hizo en el primero, se calla uno lo que hizo en el primero y luego se habla de grandísimo segundo tiempo. No, no, no fue un grandísimo segundo tiempo. ¿Tuvo tres ocasiones el Atleti? Sí. ¿Tuvo también ocasiones el Alhacios? Sí. El partido es de empate. Y si esto es un grandísimo segundo tiempo, si esto que se hizo es un grandísimo segundo tiempo, yo creo que se ha bajado mucho el listón de exigencia. Muchísimo. Dicho lo cual, y yo creo que no eres menos solista por decirlo, y yo creo que no apoyas menos a Simeone y no eres menos del Atlético de Madrid por decir que no compartes el mensaje. Yo no lo comparto. No lo comparto. Es más, es más, hasta puedo comprender que ayer los jugadores del Atlético de Madrid salgan rajando del árbitro. Hasta puedo comprender que ayer el Cholo Simeone se queje del árbitro. Eso lo puedo comprender. Lo que no puedo comprender es que se hable de grandísimo segundo tiempo cuando lo que hubo fue unos grandísimos minutos del segundo tiempo. 15, 20 minutos si me apuras, 25. Vale. Los últimos 10 minutos metido atrás en la cueva despejando balones sin Tom Nisson. Porque ya no había piernas y porque a Griezmann se le habían apagado las luces ya en los últimos 10 minutos. Esa es la realidad. Y a cada minuto que pasaba el Atleti se iba un metro más para atrás. Y está muy bien decir que tuvo una ocasión Lino, que tuvo una Morata, que tuvo Griezmann. Sí, señor. Pero el Alacho también tuvo ocasiones. También tuvo ocasiones para hacer gol. Y les recuerdo tres paradones a Oblak. Si queremos ponernos las gafas del Atlético de Madrid todo lo podemos justificar y podemos decir todo lo que hay. Yo, honestamente, del partido de ayer me quedo con esos 20, 25 minutos extraordinarios de Griezmann con una salida al campo fenomenal fenomenal de Riquelme con el buen trabajo y actitudes de Samuel Lino y me puedo hasta quedar con el primer tiempo de Pablo Barrios. Pero grandísimo segundo tiempo no. Gran partido tampoco. Y esto no es flagelarse ni ser negativo. Esto es poner negro sobre blanco lo que está pasando en el Atlético de Madrid. negro sobre blanco. Y os vuelvo a decir si queremos hablar de posibilidades en la liga española el Atleti tiene una plantilla de sobra para ser tercero de sobra. Si queremos hablar de la realidad de la Champions el Atlético de Madrid no es élite de Champions. no es élite de Champions. Y lo podemos vestir de la manera que queramos no lo es. Últimos 15 partidos 3 victorias últimos 6 partidos 0 victorias 0 eh pero es que más es que me quiero ir aquí para 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 decirlo Liverpool Liverpool otra vez Milan Oporto United United City City Oporto Bayern Brujas Brujas Leverkusen Oporto y Lazio 3 victorias de 15 una victoria de 7 en casa podemos pues eso patalear decir que que Urias gilipollas que Urias negativo que todo va bien o pensar que las cosas como van como son y que esto está más claro que el caldo de un asilo que es que en Europa no hay nivel que hay que trabajar y mejorar mucho y que en la Champions no se presume de nivel el nivel se demuestra y falta que los jugadores lo demuestren y que el Cholo lo demuestre lo han hecho muchas veces que lo hagan otra de planificación ya prefiero ni hablar porque es una broma necesitabas un 5 y un 9 pues ni el 5 ni el 9 y se te va a llevar y se te va a carrasco y estás peor que hace un año y esto es lo que hay y se pueden ganar cosas sí se puede jugar mejor sí no hay que dramatizar no lo sé haya cada uno pero esto es lo que hay lo que hay ahora es esto no hay nivel no hay nivel y hay que trabajar mucho muchísimo para recuperar ese nivel que se ha perdido y luego lo de las lesiones lo de las lesiones expediente X SOS ¿habrá un Césanos contra el Madrid? ¿habrá un Césanos contra el Madrid? antes de Roma 17 jugadores de la primera plantilla disponibles 6 lesiones ayer 2 más Bitzel y Pablo 2 más 8 lesionados quedan 15 sanos es absolutamente absolutamente alucinante alucinante y eso sí que es noticia que te meta un gol un portero que era delantero centro en el minuto 94 duele mucho lo que duele más es que has hecho una mierda con perdón de mercado y que tienes medio equipo lesionado eso es lo que duele y de propina duele que digas que has hecho un grandísimo segundo tiempo cuando has hecho el mínimo exigible a un equipo de la talla del Atlético de Madrid y te has pasado los últimos 10 minutos metido atrás en tu área defendiendo ese es el tema y ni eres menor del Aleti por decirlo ni eres menos solista ni te queda peor la camiseta pero vamos a ver vamos a ver si decimos ya las cosas como son y como tocan para estar en la élite de Champions hay que hacer mucho más tener mucha más exigencia mucha más y yo por eso os digo que que os pido disculpas porque seguramente este no es el el programa que vosotros esperabais que seguramente queríais escuchar otra cosa pero esto es lo que hay esto es lo que hay y luego hablaremos del Barça y de Joao Félix y del Madrid y de la Real y del Sevilla y de toda la jornada porque vamos a hablar no solo del Aleti vamos a hablar de muchas más cosas pero cuando la gente del Aleti se quiera comparar con otros equipos de la Champions lo que tiene que hacer es pensar muy bien cuando se pudo comparar cuando este equipo trabajó cuando este equipo estaba a tope físicamente cuando este equipo era un equipo unido y cuando este equipo estuviera lesionado quien estuviera lesionado y sancionado quien estuviera sancionado salían los jugadores y se mataban y cuando había un listón de exigencia por aquí ¿por qué? porque había hambre había hambre había hambre de gloria y con ese trabajo el Aleti se puso a la altura de un trasatlántico como el Madrid con esa cultura de trabajo el Aleti pudo eliminar dos veces al Barça de Messi que eso es un milagro deportivo con esa cultura de trabajo el Aleti llegó a finales y ganó títulos sin esa cultura de trabajo jugando a lo que juega ahora y con la exigencia que tiene ahora el Aleti no está entre los mejores de Europa no lo está nos podemos engañar pero eso no es así y toca trabajar mucho mucho mejorar apretar hacer de tripas corazón sufrir si hace falta acaba de empezar la temporada queda mucho todavía pero hay que mejorar hay que mejorar hay que mejorar y hay que subir el nivel de exigencia ya no hablo de la calidad del fútbol que también yo hablo de la exigencia no ayer no fue un estupendísimo segundo tiempo mentira ayer fue un segundo tiempo aceptable aceptable nada más dicho lo cual que os os trato de leer a todos porque tenéis muchísimos mensajes y os quiero leer a todos que ahora voy a llamar a a Iñaco Díaz Guerra a ver si lo ve igual que yo y tal por cierto lo de animar animar está siendo o me gusta que la gente quiera animar yo creo que la gente tiene que animar y como dice Griezmann estar con estar con el equipo pero por más que anime la gente los que tienen que mejorar son los jugadores y por más que anime la gente el que tiene que dar con la tecla es Simeone y que por más que anime la gente la gente no es la que se mete a defender el 1-0 en el área de minutos es el equipo el que tiene que animar a la gente y no la gente la que tiene que animar al equipo vamos a ser ya un poco claros ¿vale? dice 19 baloncesto 3 animar a muerte pero antes pitada al palco de las de antes ilustre ignorante el daño es estructural y hay que ponerle nombres y apellidos mapache 73 no nos podemos engañar más y siempre poner excusas juanjo acevedo no es cuestión de hambre es cuestión de nivel y calidad juanjo es cuestión de las dos cosas porque si no tienes calidad tienes que tener hambre y ya lo decía Puyol donde no llega tu calidad tienen que llegar tus cojones Puyol que creo que ha sido alguien en esto del fútbol FJ de Pedro tenían que hacerle la pregunta al Cholo ¿a qué puedes pirar el Atleti? bueno yo creo que ayer el Cholo para mí en mi opinión en mi opinión que no tenéis por qué compartirla estuvo desafortunado porque no fue un grandísimo segundo tiempo para nada dice Boixosnois Andalucía que ha dicho los aficionados piensan que problemas físicos los que traen son lesiones ¿qué opinas tú? que no lo sé 28 Gonzalo más razón imposible mal juego y actitud muy regular ayer aún ganando partido muy tibio Mariano Marfer que un equipo como el Atleti despeje balones al otro campo sin haber nadie de tu equipo por allí es lamentable yo es que pienso igual lo siento mucho puedo entender las urgencias las puedo entender en una eliminatoria en una eliminatoria en el primer partido de fase de grupos no porque lo que quiere decir es que estás desquiciado y desesperado y el propio Simeone en sus declaraciones lo dice ellos siguieron insistiendo pues claro ¿cómo no iban a insistir? coño si estaban en su casa y tienen peores jugadores y peor plantilla y siguieron creyendo hasta el final ¿por qué no mataste el partido? pues haberlo matado esto es el fútbol y dice no mala suerte el portero coño y la suerte que tuviste tú con el gol de Barrios ¿qué? porque el remate de Barrios se iba a Cuenca y aparece una pierna y lo clava yo eso de la mala suerte y el pupismo lo siento mucho dice JGR57 que me gusta este comentario dice Rubén tú eres el primero que has dicho que el mercado no ha sido de un equipo grande pero luego exigimos que sean élite efectivamente si ese es el kit de la cuestión yo no estoy pidiendo que sean élite yo lo que digo es que no son élite no lo son y para ser élite solo te quedan dos caminos o protestas y pataleas o aprietas los puños y trabajas y vas mejorando hay que trabajar y mejorar si es el único camino que se consigue para llegar a ser élite trabajar y mejorar tú no vas a conseguir que Savic sea Maradona entrenando pero si vas a conseguir que Savic tenga menos faltas de atención y que esté más rápido y que se lesione menos y exactamente lo mismo con Jiménez y con Bitzel y con Depol y con Coque y hay que trabajar mucho más mucho más pero no digo yo algo que que esté siendo negativo yendo en contra de la plantilla de la Leti que yo no quiero ser negativo lo que estoy contando es la realidad el año pasado ya no te daba para Europa no te daba se vio que no te daba los resultados son los que son esa es la la prueba del algodón que no engaña y este año y este año se te va a Carrasco y se te va a Joao y no tras el 5 y el 9 ¿qué es lo normal? lo normal son partidos como el de ayer que vayas al campo del Alhaccio y empates o sufras ¿qué es lo que nos habría gustado? que se hubiera planificado mejor en verano y que hubieras ido al campo del Alhaccio y le hubieras metido 0-3 para que toda Europa pensara coño el Atlético ha vuelto el Atlético ha vuelto no el Atlético no ha vuelto el Atlético está donde estaba antes igual un poco peor dice el Castel les vi tocar bien en la segunda parte pero sin mordiente al rival yo es que estoy de acuerdo contigo si tuvo 20 minutos muy bonitos de fútbol muy bonitos y le faltó efectividad pero los partidos no son 20 minutos son 95 96 y a veces 100 minutos esos son los partidos no nos engañemos dice Malakita 666 se cumplieron los pronósticos pese a los vencedores de ilusión y optimismo la realidad es la realidad y no ser antiaatlético y es que estoy ahí dice Nolucho79 lo de ayer es pura mala suerte Nolucho que es mala suerte que te meta un gol el portero o que Pablo Barrios le toque la lotería den una pierna y entre eso no fue suerte el gol de Pablo Barrios no sé mala suerte yo insisto lo que decía Luis Aragonés si el Atleti es el Pupas otros son el Costras ¿de qué hablamos? no, no, no hay que tener más nivel y más autoexigencia dice Teslao la Champions Blanco sobre Negro otro año vender un jugador por 40 millones de euros dice Piloto Perenque Rubén la plantilla que ganó la Liga 2021 se le sumó Griezmann y Depol y habiendo mejorado la plantilla el Madrid y el Barça con peores plantillas y tampoco dieron la talla es que yo no hablo de mejorar la plantilla con nombres yo hablo de piezas es el entrenador el que le tiene que sacar el máximo a los futbolistas no lo podemos hacer nosotros en un chat ni la gente animando en la grada ni Rubén Uriá opinando mejor o peor es el entrenador el que tiene que sacar jugo a las piezas que tiene y yo estoy hablando de piezas no de nombres si faltan piezas si es que lo estáis viendo entonces eso me lo invento yo y luego por cierto perdóname que no te he podido leer porque ha habido alguien que me ha mandado un comentario que también me ha gustado que me ha dicho si le ganan al Madrid ¿qué vas a decir? pues si le ganan al Madrid voy a decir lo mismo joder exactamente igual o es que por ganarle al Madrid ya hay que ir a Neptuno pero ¿qué le pedís al Atlético de Madrid? ¿qué le pedís? es lo que yo os quiero contar ¿qué pedís al Atlético de Madrid? es que si gana el Madrid ¿qué dirás? pues lo mismo que digo hoy que no hay nivel en Europa ¿no os dais cuenta que no hay nivel? si no son opiniones son datos que se le puede ganar al Madrid claro que se le puede ganar claro porque esto es fútbol como te ha ganado a ti el Valencia si eso lo sabemos pero yo lo que os pregunto es ¿y qué le queréis pedir al Atleti? ¿le queréis pedir que empate contra el Madrid en casa? al Atleti contra el Madrid en casa habrá que pedirle que le gane que se deje la vida y que los intenten machacar y si no se les gana pues no pasa nada y la vida sigue ¿pero qué le vamos a pedir al Atleti entonces? ¿que empate? al Atleti habrá que pedirle lo que le hemos pedido de toda la vida que en casa gane al Madrid ¿o qué hace el Atleti? ¿no se presenta? ¿o qué hace el Atleti? ¿se pone a llorar porque le falta medio equipo lesionado? yo al Atleti le pido que le gane al Madrid a la Lacho y al que sea con el equipo que tenga y al Atleti le pido ¿no se presenta? ¡Gracias!